Te quiero mucho, dice María. Dicen que no sabemos valorar las cosas, vivimos un mundo lleno de maldades. Lo más bonito vive en el corazón de un niño, lleno de inocencia, lleno de pureza, lleno de cariño. Quisiera ser mucho, libre de maldades que tiene este mundo. Ay, desde Córdoba a Granada, ay, desde Granada a la mar, y en una barquilla de plata. Ay, con los remos decorados, donde vayas marinera, contigo me va a llevar. Sarcillos de corales lleva a mi niña, su pelo suelto, que bien se ha pintado. Sarcillos de corales lleva a mi niña, cara morena al de ese tío me quita. Ay, ay, mi morena, ay, ay, qué fluma bella. Cuánto la quiero, ay, a mi Manuela. Ay, 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 ay Ay, yo seré tu cielo de estrellas Y al firmamento tú siempre llegarás Aunque la distancia las dos no se varen Somos a de la misma mar Y si algún día alguien te quiere Enseñale a amar la vida Y dile que si te quiere Tú eres flamenca desde la cuna Ay, ay, mi morena Ay, ay, qué flor más bella Cuánto la quiero ya mi Manuela Dicen que no sabemos valorar la cosa Vivimos juntos llenos de maldades Lo más bonito vive en el corazón de un niño Lleno de inocencia, lleno de pureza, lleno de cariño Quisieras ser niño libre de maldades que tiene este mundo Dicen que no sabemos valorar la cosa Vivimos juntos llenos de maldades Lo más bonito vive en el corazón de un niño Lleno de inocencia, lleno de pureza, lleno de cariño Quisieras ser niño libre de maldades que tiene este mundo ¡Gracias! Gracias por ver el video.